Quisiera beber de tu pecho y el sudor del amanecer Mi dedo buscando sendero, llegar al fin de tu ser El vino me cubre en tu boca, te amo más lleno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta y estoy enfermando de amor Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Bailar juntos es una bachata, que los pies no sigan la razón Repensarme con tus labios y acabar juntitos los dos Caminar cogidos por la orilla, cuerpo a cuerpo, tú y yo Fundirme contigo en la sombra y escribirte una canción de amor Para que fuera mentira y fíjate donde llego Esto no es una aventura y esto es cosa de los dos Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Aquí pienso en un día contigo, la vida sin ti no tiene sentido Y aunque ya tiene nombre mil latidos, sin tu compañía yo siento frío Quisiera beber de tu pecho y el sudor del amanecer Mi dedo buscando sendero llegar al fin de tu ser Vino mejor en tu boca, tenemos más tierno en tu voz Si tu cuerpo es más corta ya estoy enferma, moviamos Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Báilame, flamenca, báilame Con tu vestido de lunares y la alhambra de atardecer Eh, oh, ay, le, 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 hay amor Eh, oh, ay, le, 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 hay amor ¡Vamos!